Agustín Medina es nuevo jugador del Albacete Balompié. El polivalente futbolista puede desempeñar las funciones tanto de defensa como de centrocampista. Procede de la Ponferradina y firma para las próximas tres campañas. Destacar que en el cuadro berciano disputó 74 encuentros en dos años que vistió la elástica de la Ponfe. Por tanto es un jugador experimentado en el fútbol profesional, versátil y que encaja perfectamente con la idea de juego del Albacete Balompié. Adapé y San Ginés de Asprona, el segundo club deportivo mejor de España. Los 160 deportistas que este año han participado en 40 campeonatos provinciales, regionales, nacionales e internacionales y de esta forma suman los puntos de ambos clubes en el ranking nacional de clubes Federación Española de Deportes para personas con discapacidad intelectual, siendo el segundo mejor club de España por detrás de Alapar que pertenece a la Comunidad de Madrid. Destacar el servicio de deporte de Asprona que continúa en su apuesta por el deporte inclusivo para seguir en lo más alto. Este fin de semana se celebró la decimotercer carrera popular de Mahora. José Antonio Navajas fue puntual a su cita con el triunfo. El atleta de Villamalea ha sido el único capaz de bajar el crono de los 26 minutos. Mientras que en categoría femenina, el triunfo ha sido para Eva Valera García, con una ventaja de 1 minuto y 15 segundos en la línea de meta. La corredora de Madriguera suma así su primera victoria en esta localidad. La campaña de abonados del Alba va viento en popa. Al cierre del periodo de renovación, el conjunto manchego cuenta con 10.267 abonados, de los cuales 2.143 son nuevas altas. Unos números espectaculares que hacen indicar que la locura por el Alba es evidente. Hacía muchos años que no se lograba una cifra como esta en el mes de julio. Muestra de que la gente está enganchada tras la gran temporada pasada.